Un indígena de la etnia Cancuama fue capturado en un operativo liderado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en coordinación con el Ejército Nacional en el corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar. Señalado de presuntamente abusar sexualmente de su hijastro, un preadolescente. Se trata de Melquín José Arias Chaparro, quien fue imputado por la Fiscalía 31, se acciona al Caibas como presunto autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo, al que no se hallanó. Según las pesquisas del organismo investigativo, la madre del menor de 11 años y compañera sentimental del antes mencionado, una vez se percató de la situación, interpuso la denuncia ante las autoridades contra el sujeto con el que convivió durante varios años. Usted empezó a realizar actos carnales con el menor de apenas 10 años en su parte anal, así lo refiere la víctima, y al cumplir sus 11 años todavía lo seguía haciendo, que todo ocurrió unas 10 veces, aprovechándose de esa confianza que le había depositado ya que convivía con su madre, quien tenía tres hijos, solo uno de usted, dijo el acusador durante las audiencias concentradas celebradas ayer. Dicho todo lo anterior, la Fiscalía solicitó al juez que se le impusiera la medida de aseguramiento privativo de libertad en establecimiento carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad, especialmente para los niños y los menores con los que convivía, la cual fue acogida por el togado, quien decidió enviarlo a prisión de manera preventiva.